Como te decía, toca hablar de crisis porque el último banco en estar en la cuerda floja ha sido ING. Mira, Holanda inyecta 10.000 millones para asegurar el futuro de ING. Espera, espera, ¿has dicho que Holanda inyecta a los de ING? O sea, que los de los bancos... ¡son unos yonkis! Pues, no, pues un poquito sí, eh. Sí, 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 o sea, es como si los bancos fueran yonkis y el gobierno, el camello, que les pasa el material para que se lo metan en vena y así pasar mejor el mono... ¿Qué estoy diciendo? Bueno, la crisis. ¡Ajá! ¿Ajá qué? No sé, pero me gusta cómo suena. ¡Ajá! ¿A que te parezco interesante? Moyón, Moyón, Moyón. El caso es que después de la caída en picado del viernes y gracias a la inyección de capital, los de ING Direct, otro banco y cada día el de más gente, se han recuperado en la bolsa. Aunque también es verdad que los, en fin, los inversores andan algo desconcertados. Yo les recomiendo que salgan, porque el consejo de un amigo te lo puedes encontrar en cualquier parque. ¿Sabes? Últimamente... Últimamente mi vida está siendo muy extraña. El viernes estaba prácticamente arruinado. Y hoy he recuperado casi todo lo que perdí. Tengo la sensación de no tener ni idea de lo que me espera en el futuro. Bueno, mamá siempre dice que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Ya. Oye, ¿a ti no te interesaría invertir en bolsa? ¿Comprar acciones de ING, por ejemplo? Bueno, a lo mejor soy un poco tonto. Pero no tanto como para comprarle a usted sus acciones, señor. ¿Pero qué ha pasado? Si lo anunciaba Matías, decía, tú otro banco y quedaría el de más gente. ¿Qué ha pasado? Un bomboncito, señor. En fin, amigos, como dijo el filósofo, la vida es como una caja de bombones.